...y en primer lugar tenemos a... ...con el número 21, José Ángel Telecher. Un aplauso para él. Con el número 22, Jorge Fernández López. Un aplauso para Jorge. Con el número 25, Jorge Carrera Fernández. Un aplauso fuerte para Jorge. Seguimos con el número 26, Fabio André Neves Soares. Un aplauso. Y con el número 28, Ismael Sánchez. Un aplauso para Ismael. Y estos son los cinco primeros participantes. Y con el número 28, Ismael Sánchez. Un aplauso para 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 Ismael Sánchez. Perfil derecho. De moral. Siempre relajado en las espaldas. Enfrenta a las jueces. Doble bíceps. Enfrenta a los jueces. Doble bíceps. La espalda a los jueces. Doble bíceps. Enfrenta a los jueces. Enfrenta a los jueces. Enfrenta a los jueces. Enfrenta a los jueces. Abdominales y piernas. Infrenta a los jueces. Enfrenta a los jueces. Enfrenta a las jueces. Con el número 31, Cristian Morán Blanco. Con el número 34, José Antonio Conde Iglesias. Y el cuarto y último de esta tanda, con el número 35, Roberto Vázquez Rivera. Enfrenta a los jueces, se han relajado. Perfecto, derecho. Se han relajado en la espalda. Perfecto, izquierdo. Enfrenta a los jueces, se han relajado. Doble bíceps. Levante malos brazos, Jaime. Espalda a los jueces. Doble bíceps. Abre, Jaime. En perfil, tríceps. Vale, aguántate, Jaime, quieto, quieto. Enfrenta a los jueces, abdominales y piernas. Vacía el aire, Jaime, sopla, sopla. Tenemos un aplauso para esa categoría. ¡Aplausos! 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 Número 26. Número 26. ¡Aplausos! Número 28. ¡Aplausos! 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 Y el número 29. ¡Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Aplausos! 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 Aguanta la cintura, Jaime. ¡Cuéntame adelante ahí! Enfrenta a los jueces, doble bíceps. ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime, quieto! ¡임 a las piernas! Despedan a los jueces, doble bíceps. En perfil, tríceps. Enfrenta a los jueces a preliminares sin pierna. Seguimos con el siguiente comparativo, con el número 31. Con el número 22, el número 34 y el último 35. Enfrenta a los jueces, doble bíceps. Espalda a los jueces, doble bíceps. Enfrenta a los jueces a preliminares sin pierna. Un fuerte aplauso. Vamos con otra comparativa con el número 25. El número 25. El número 21. Y el número 26. Enfrenta a los jueces, doble bíceps. Espalda a los jueces, doble bíceps. Enfrenta a los jueces a preliminares sin pierna. Enfrenta a los jueces a preliminares sin pierna. Espalda a los jueces, doble bíceps. Espalda a los jueces, doble bíceps. Espalda a los jueces, doble bíceps. Vamos con otra comparativa, con el número 31. El número 29. Enfrentan los jueces, doble bíceps. Enfrentan los jueces, doble bíceps. De perfil, tríceps. Enfrentan los jueces, doble bíceps sin pierna. Enfrentan los jueces, doble bíceps sin pierna. Ahora vamos a dejar con un minuto de buses libre. Bus down. Ay, cálculo. ¡Vaya ya sabe nada! ¡Vaya, ya está ella! ¡Es lo más! ¡Vaya, ya estálo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!